Elementos policíacos detuvieron un sujeto con 40 dosis de crack sobre la avenida La King Supermanzana 259 de la ciudad de Cancún. Los hechos se dieron cuando tras un recorrido de vigilancia, elementos policíacos se percataron de un tipo que intentaba darse a la fuga en una camioneta negra con placas USX-632E, por lo que se le marcó un alto y tras una inspección a su persona se le encontró un monedero con 40 bolsas de crack. El sujeto, identificado como Idelfonso N., de 57 años, fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente junto con su vehículo.